Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Me siento como el sol, ay, cuando te pones on block Baby, déjame entrar, dale, quítame el lock, ay Yo me lo posaría contigo, viendo TikTok Déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo caras, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y beber cora No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que las tengo Aquí siempre estoy para lo que necesitas y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te va a dar si tú verás Pero no sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te va a dar si tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Yo veo un día fresco, yo te lo quito Diré que solo sexo, una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol lo que me tiene Confesando de esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo no tú también 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 La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en contra de la corriente No sé lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame, no sé el perreo llama Llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bitch, una pitcher La hoquilla, la switch Lo que queme la chicha Ey, ey La hoquilla va pa' treinta Y soy violenta Soy violenta Hace rato te estás mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chicos, no le mientas No te digas la película Que ella es la película Y de la que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Pa' pa' tu cancha Y huéchártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fueras una ola Pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame, no sé el perreo llama Llama Tú eres de las que sale Tarde en la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hormonas de llegada Nadie dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fanarse Prefieres sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las parces No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Eh, eh Y tendrás la vida loca Siempre en contra de la corriente Eh, eh Tú haces lo que a ti te dé la gana Gana Ah Siempre picheame, no sé el perreo llama Llama Ah Yeah, yeah Ey Bad bunny baby Bad, 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 bad Ey, ey Tornigais Tornigais Eh La melodía con la calle La melodía con la calle Bad bunny baby Bad, 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 bad Ey, ey ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.